Los cigarrillos electrónicos que surgieron como una alternativa para dejar de fumar no tienen todo el apoyo de los especialistas, ya que hoy por hoy no cuentan con la suficiente evidencia científica que avale su seguridad. A los pacientes que asisten a nuestra consulta para dejar de fumar no les recomendamos el uso del cigarrillo electrónico. Las razones están anteriormente expuestas, no hay una evidencia científica que avale el uso del producto. Ya que existen consecuencias de su uso como lo son los efectos para la salud cardiovascular. Todos los componentes de cigarrillo electrónico traen una serie de miligramas de nicotina, van desde los 1 hasta los 36 miligramos de nicotina. Eso no está regulado, por eso es que hoy por hoy no se recomienda, porque no se sabe cuál es la dosis estándar a la que se debe recomendar o no. Los cigarrillos electrónicos con el contenido de nicotina, lógicamente, aumentan o prevalece el riesgo cardiovascular en el paciente fumador activo al paciente que se pasa a cigarrillo electrónico. Y no solo está el riesgo cardiovascular, también se han analizado los contenidos del cigarrillo y se ha establecido que son cancerígenos. Él trae un cartucho de carga de atomizador donde no solamente contiene nicotina, sino otra serie de sustancias que son similares a las que contienen los cigarrillos convencionales y que se sabe y se ha documentado que esas sustancias son cancerígenas. Para terminar en su proceso de combustión, los cigarrillos electrónicos liberan ciertos vapores que pueden ser contaminantes al medio ambiente. Es por eso que se buscan más áreas libres de humo de cigarrillo convencional y más áreas libres de humo del cigarrillo electrónico. El paciente que quiera dejar de fumar, buscar los programas de cesación de cigarrillo, buscar programas de cesación con tratamiento médico, que es lo que está demostrado, y no utilizar el cigarro electrónico. Por todo lo que puede conllevar, o sea, todas las consecuencias que puede llevar a utilizarlo y por la cantidad de efectos secundarios que cada vez vienen apareciendo.